La vida que depende de todo, la vida de cada emoción. Quien pide amor ha de inspirar respeto. Y si una pena bárbara, ceñuda y basta como el mal te invade y come, muere. Muere en silencio, como muere por el mar una montaña. Amigos, estos son tiempos en los que descansan las caricias, los besos, las visitas, los abrazos, para que crezca la vida como maíz de agua. Cuídate mucho, quédate en casa.